Bueno amigos de Pío Deportes, estamos con el dirigente del Mauricio Baez, Melvin López. Melvin, una victoria hoy holgada para el Mauricio Baez y se desquitan algo que le hizo el millón el año pasado. Bueno, primero darle las gracias a Dios y darle las gracias a ustedes, Pío Deportes, por la oportunidad de dirigirnos a los fanáticos del baloncesto. Decirte que fue una buena victoria y nosotros lo vemos así, como una victoria de este torneo. Melvin, ¿qué cosas trabajaron para este partido? Sabiendo que se iban a enfrentar al millón un conjunto que en los últimos años y en el torneo pasado dio una buena batalla. Bueno, recuerda que el millón este año viene haciendo un buen papel, ellos tienen un buen equipo, están bien dirigidos y nosotros nos preparamos para ello. Ya sabíamos lo importante que es este primer juego del Intergrupo y nosotros queríamos mostrar nuestras habilidades defensivas. Solamente le permitimos 25 puntos a ellos en la segunda mitad. Yo creo que eso es importante, un hándicap a favor de nuestros muchachos. Estuvimos trabajando bien fuerte y haciéndole a ellos saber de lo importante que era el trabajo defensivo. En el primer cuarto, ese primer cuarto fue bien cerrado, bien batallado, defensivo de ambas partes, pero ustedes ya en el segundo cuarto despegaron. ¿Alguna estrategia ofensiva que se haya montado para despegar? Bueno, recuérdate que nosotros tenemos un equipo capaz de asumir los roles y nuestros jugadores de la banca pues hacen sus aportes y contra todos los equipos nosotros tenemos un buen match-up en los cinco estelares de todos los equipos del torneo. Sin embargo, cuando vienen los jugadores sustitutos, yo creo que estamos aprovechando bien y estamos sacando ventaja a los demás conjuntos. El 4-0, ¿qué valor ya tiene para Melvin López en este torneo? Bueno, el significado es el trabajo, lo que nosotros entendemos es el esfuerzo, hay que reconocer el trabajo que está haciendo Gerardo Suero como el líder del grupo, como el trabajo defensivo que hizo hoy sobre Gamble, que es un gran anotador y Gerardito pues estuvo con él todo el tiempo, así que nosotros pues nos sentimos más que contentos del trabajo que los muchachos están realizando. El domingo tienen un importante partido contra el Varias, ¿qué se está trabajando, la mentalidad de los muchachos para ese partido luego de haber perdido el año pasado en un doble tiempo extra? No, no, nosotros no habíamos pensado en ese partido, estábamos concentrados en el juego de hoy y a partir de hoy pues entonces tendremos que pensar en el próximo partido. Un mensaje del dirigente Melvin López para todos los amantes del baloncesto y los seguidores del Mauricio Baez. Bueno, decirle que se está jugando un buen baloncesto aquí en el Palacio del Volleyball, Javier Berarias, decirle que el torneo del Distrito Nacional está bien alto, vengan a apoyarnos, vengan a apoyar a su jugador favorito, vengan a apoyar a su equipo, pero sobre todo a la fanaticada de Villajuana, que vengan a apoyar a su muchachos. ¡Gracias!